Precisamente el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha acusado al gobierno de Estados Unidos de actuar con un comportamiento infantil tras sancionar al ministro de Exteriores iraní. El Departamento del Tesoro Norteamericano ha justificado estos castigos en la voluntad de Zarif de actuar en nombre de otras personas y grupos ya sancionados, entre ellos el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei. Rouhani ha señalado que dicen que quieren hablar sin condiciones y que después sancionan al ministro de Exteriores y ha añadido que esto significa que han perdido la capacidad de pensar de forma racional. Por su parte, Zarif ya respondió el miércoles al anuncio de sanciones recalcando que la medida no tiene efecto sobre él.